Paga en línea tu factura de agua potable a través del Banco del Pacífico. Ingresa a la opción Pagos Declarar Servicio. Registre el código llena la información requerida. En la casilla de titular, registra los datos del dueño de la cuenta. Regresa a la opción Pagos y Recargas. Escoge Servicios y selecciona el código declarado. Revisa que los datos consignados sean correctos y da clic en Pagar. ¡Listo! En un minuto habrás cumplido con el pago responsable de tu consumo. Aguas de Manta necesita de ti.